Enfrentamiento entre oposición y petrismo por Día del Trabajador Centro Democrático afirma que el gobierno desdibujó este miércoles las reivindicaciones de los trabajadores. Las marchas por el Día del Trabajador este 1 de mayo han generado reacciones, tanto en sectores del petrismo, quienes decidieron acompañar en las calles a trabajadores colombianos como de la oposición, sector que ha asegurado que el gobierno aprovechó este momento histórico para hacer politiquería. El director del Departamento de Prosperidad Social DPS y ex-congresista del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, salió en defensa de las marchas que se desarrollan en Bogotá y otras ciudades del país como Barranquilla y Medellín. «Dejarnos arrebatar el sueño de un país justo y en paz a punta de mentiras que es cobardía», indicó también el excandidato a la alcaldía de Bogotá. Además destacó que este Día del Trabajador sale a marchar, con la frente en alto y muy orgulloso de pertenecer al mejor gobierno de la historia. Por su parte, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Cristian Garcés, aseguró que el Ejecutivo decidió desdibujar las luchas reivindicativas de los trabajadores con sus propias acciones de politiquería. «Hoy Gustavo Petro y el Pacto Histórico desdibujan el Día del Trabajador con una marcha plagada de politiquería, banderas del M-19 y hasta de Palestina», indicó el congresista. También señaló que al presidente no le importan los trabajadores ni los desempleados. Lo único que quiere es imponer su ideología socialista y antidemocrática en Colombia. Como se sabe, estas movilizaciones iniciaron ayer desde muy temprano. Muchas personas salieron a conmemorar a los trabajadores, mientras que otros a defender las reformas del gobierno. En Bogotá, la acción de calle terminó con una concentración en la Plaza de Bolívar, lugar aledaño a la Casa de Nari.